hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo les enseñaré cómo hacer una termofusión aunque salga un chorrito de agua o esté goteando la tubería hidráulica comencemos muchas de las veces cuando se va a hacer una reparación de tubería de polipropileno tubo plus o tubo verde o caños verdes como ustedes lo conozcan obviamente se cierra la llave de paso del tinaco o de la red pública pero en ocasiones éstas no sellan bien y al momento de cortar el tubo para hacer las uniones no deja de salir un chorrito de agua o estar goteando constantemente aunque la sequemos con un trapo la dejemos un buen rato o todo un día no deja de salir agua la verdad suele pasar mucho este tipo de problemas se los aseguro si se hace así la termofusión quedará una fuga de agua que si me ha tocado reparar en varias ocasiones pues en el vídeo les mostraré una forma muy simple y rápido para hacerlo aquí tenemos esta llave de agua pero el cliente quiere moverle unos cuantos metros las tuberías más comunes son de media o 20 milímetros de 3 cuartos 25 milímetros y de pulgada o 32 milímetros en este caso se necesita un tramo de tubo plus que son de 4 metros y de media pulgada de diámetro dos coples así como unas abrazaderas de media pulgada para ajustar la tubería y que ésta no se mueva taquetes de 3 octavos y unas pijas bueno como ya les dije primero cerramos la llave de paso en este caso ésta es del tinaco ya que es la forma en que almacenamos el agua de la red pública para alimentar de agua la vivienda ya que ésta no la proporcionan todo el día sólo unas cuantas horas voy a abrir la llave para que salga lo poco que quede de agua teniendo claro donde se va a hacer el corte nos ayudamos de unas tijeras para cortar tubo no es recomendable hacer los cortes con ceguetas porque suelen quedar rebabas y éstas se necesitan quitar con una navaja si no ocasionará que el diámetro del tubo por dentro quede más estrecho y por ende salga menos agua como podemos ver sigue saliendo un chorrito de agua voy a bajar la tubería para que salga lo que haya podido quedar de agua no hay ningún problema ya que este tipo de tuberías es muy flexible de igual forma voy a usar una franela para tratar de secar el agua que tenga pero no deja de salir agua lo que voy a hacer es unir las demás tuberías para dejar ésta al último por el problema del agua ya que es obvio que si hago esta termofusión tendré el mismo problema del agua con las demás uniones los dados teflonados de la termofusora deben de estar limpios como pueden ver para eso pueden utilizar alcohol isopropílico que es diferente al alcohol de uso farmacéutico conecto la termofusora en este caso ya tengo instalada una extensión eléctrica mientras se calienta marco la profundidad de inserción en el tubo acorde a su diámetro en este caso es de 12 milímetros ayudándome con una regla una vez que la termofusora tenga el led verde encendido está listo para hacer el proceso de termofusión se inserta el tubo hasta la profundidad de inserción y el cople hasta el tope en posición recta y sin girarlos en este caso será de 5 segundos como se muestra en la tabla se retira el tubo y el cople al mismo tiempo de los dados y sin girarlos se inserta inmediatamente el tubo y el cople hasta la profundidad de inserción y hasta que se junten ambos labios se sujeta por un tiempo de 4 segundos que es el intervalo de acople y se deja 2 minutos como mínimo para hacer la otra unión y como se pueden dar cuenta tenemos una termofusión perfecta ya que se forman dos donitas en la unión y por dentro no se encuentra tapado se hace nuevamente el proceso de termofusión pero del otro extremo del tubo mientras se enfría la unión que acabamos de hacer el proceso es el mismo aquí solamente aumente la velocidad de reproducción del vídeo para que éste no sea tan extenso y mostrar lo más importante de él de la tubería de la llave se necesita limpiar y secar el agua que pueda tener con la ayuda de una franela nuevamente se hace el mismo proceso de termofusión como en la primera unión siguiendo detalladamente cada uno de los pasos teniendo claro la distancia y la altura en la cual se va a colocar la llave colocamos la abrazadera para marcar dónde se van a hacer los orificios los taquetes son de 3 octavos así que se utiliza una broca de 5-16 para perforar con un rotomartillo se colocan los taquetes con un martillo se instala la abrazadera y se atornillan las pijas estas no deben de quedar completamente apretadas para poder mover el tubo a ambos lados voy a colocar otra abrazadera a mitad de tubo de hecho voy a cortar poquito más la tubería ya que el tramo me quedó un poquito más largo bueno ya tengo las demás uniones listas pero ya seque con la franela bastantes veces y no deja salir un chorrito de agua si se une así la tubería es decir si se hace así la termofusión quedará una fuga de agua por lo que aquí les va un truco muy viejo lo que vamos a utilizar para tapar la tubería y nos dé tiempo de hacer la termofusión va a ser la migaja, miga o la masa de un pan blanco pan francés o bolillos como ustedes lo conozcan en su región si bien el truco del pan es muy viejo y todos los plomeros lo deberían saber jamás está de mal recordarlo para cada situación hay una solución eso ya depende del plomero de ingeniárselas porque si bien hay muchas mañas que todos conocemos hay muchas otras que se descubren en la marcha parto el pan a la mitad para sacar la migaja o la masa se apelmaza bien que esté bien compacta, bien apretada puede tomar un poquito de tiempo que esté bien apelmazada y una vez lista se introduce en la tubería lo voy a hacer varias veces para tapar bien la fuga nota, depende de que tanta agua sea la que se tire será la cantidad de masa de pan que se debe introducir en la tubería si solamente gotea con una sola vez será más que suficiente marco la profundidad de inserción de 12 milímetros ya lista la termofusora se introduce en el cople y en el tubo al mismo tiempo sin girar llegando a la marca se cuentan los 5 segundos se retira el cople y el tubo al mismo tiempo de los dados sin girarlos se inserta inmediatamente el cople y el tubo hasta la profundidad de inserción y se sujeta por lo menos un minuto para que esté listo se aprietan bien las pijas de las abrazaderas una vez ya lista esta unión y todas las demás uniones como ustedes pueden ver dejé la tubería por lo menos 5 minutos para que se enfríe muy bien primero se debe de abrir la llave del agua del grifo para después abrir la llave de paso del tinaco algo importante a tomar en cuenta es que puede tardar algo de tiempo en salir el agua mientras la presión de esta va deshaciendo y empujando las migajas de pan pero la llave se debe dejar abierta porque si no la tubería almacenará aire y la presión del agua nunca va a arrojar las migajas de pan depende de la cantidad de masa de pan que se haya puesto será el tiempo en que la presión de agua la arroje se debe estar al pendiente de la llave para que no se tire el agua han pasado aproximadamente hora y media y se puede escuchar ruido de como si estuviera sacando aire y ahí está como arrojó todas las migajas de pan en menos de lo que te imaginas otra opción puede ser la siguiente en este caso como el agua viene del tinaco se puede desconectar la tuerca unión que viene en la salida de agua como pueden ver y esperar un rato que se vacíe bien la tubería para hacer la termofusión otra opción puede ser en vez de ponerle este cople adaptarle una tuerca unión pero de igual forma se necesitaría taparle con la migaja de pan la fuga de agua se coloca la pieza de la tuerca unión que tiene la tuerca y se le quita la migaja con algún instrumento como un alambre se adapta a la del otro extremo y con eso se puede unir y desunir la conexión cuando sea necesario hay muchas más ideas y mañas ojalá quien sabe o ha descubierto alguna tenga la humildad de compartir sus conocimientos en los comentarios bueno pues eso es todo el video amigos espero y les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video de igual forma compartan el video con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más videos y de igual forma activen la campanita de las notificaciones saludos y bendiciones